Mauricio Cervantes tiene la palabra. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. ¿Qué necesario es debatir sobre esta ley del uso progresivo de la fuerza que es utilizada por nuestros uniformados? Ya se había dicho aquí anteriormente que de acuerdo a los registros de la Policía Nacional hay cerca de 900 agentes investigados y procesados en sus actos de servicios. Y en nuestra Constitución también se habla sobre el uso de la fuerza pública, pero no se habla a profundidad. El texto dice que la Policía Nacional debe utilizar los medios de disuasión y conciliación como alternativa al empleo de la fuerza. Existe un reglamento de uso legal adecuado y proporcional de la fuerza, pero este es un documento interno de la Policía Nacional. Este proyecto ha sido discutido por la Comisión de Soberanía para su trámite y felicito a sus integrantes por ese trabajo realizado. En su esencia, este proyecto ha recogido también parte de este reglamento policial. La diferencia es que no se aplica solo para los servidores de la Policía Nacional, sino también para las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. El proyecto plantea seis niveles de uso de la fuerza que están establecidos también en instrumentos internacionales. Los niveles van escalando dependiendo de la amenaza que representa el supuesto delincuente. Para utilizar la fuerza letal, por ejemplo, debe haber un riesgo para la vida del oficial y del ciudadano. El debate luego del fallo que se dio en el caso del policía Olmedo tuvo más connotación con el que se condenó al uniformado a 40 meses de prisión y apagar una reparación económica a las familias de las víctimas. Esto reabrió el debate para la discusión sobre esta ley del uso progresivo de la fuerza. Uno de los ejes de la polémica también es precisamente el marco legal y hay que recordar que la función de la Policía Nacional también se encuentra dentro de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que es servir y proteger a la ciudadanía, y eso consta en esta norma. Es decir, que está por encima de las leyes y de los reglamentos, mientras que el uso progresivo de la fuerza no consta en ningún instrumento normativo, por lo que para juzgar este tipo de casos generalmente se basaba en instrumentos internacionales o en sentencias internacionales, por eso, colegas asambleístas, es necesario que aprobemos esta ley. Pero estos instrumentos y estas sentencias a veces internacionales no explican cómo se debe aplicar este uso progresivo de la fuerza. A escala nacional, las Fuerzas Armadas también intentaron, mediante un acuerdo ministerial, normar el uso de la fuerza dentro del área de sus competencias, pero la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional y pidió a la Asamblea Nacional que norme una ley. Bajo esto, no hay un fundamento jurídico para condenar a un uniformado por extralimitarse, ni el Código Orgánico Integral Penal, ni el Código de Entidades de Seguridad estipulan los límites, ni la Corte Constitucional ha fijado parámetros. Por otro lado, el Código Integral Penal hay norma expresa que permite a los uniformados actuar en legítima defensa con el uso progresivo de la fuerza. Es necesario y qué importante que en esta ley se considere los niveles del uso de la fuerza, porque caso contrario no vamos a poder arreglar. Si un policía, por ejemplo, detiene o persigue a un delincuente, no es necesario disparar a matar, sino de lo contrario estaría funcionando aquí en el país la pena de muerte y lo estarían aplicando por parte de las fuerzas del orden. Es preciso nuevamente felicitar a la Comisión por ese gran trabajo y debemos apoyar esta ley, debemos aprobar esta ley y aportar con las observaciones necesarias para poder tener una nueva normativa. Haremos llegar por escrito, señor presidente, todas las observaciones necesarias. Muchísimas gracias.